Oye negra, ven, te puedo hablar, ya los chicos se han dormido, así que deja el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo de siempre? Ah, cuando venga tu padre, y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, ven entrar a un verdugo y escapan por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de travesuras y de acusados. Tú empiezas con tus quejas, y yo tengo que enojarme. Igual que hacía mi padre al escuchar a mi madre. Él entraba frunciendo la ceja al escuchar al fiscal que era mi madre, que a veces, en medio del temporal, se dirigía en defensora. Lo mismo que tú, ahora, que siempre me dejas mal. Y si los perdono, ¿qué ejemplo? Es así como los educas. Y si los castigo, eres un bruto, no tienes sentimientos. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y de escuchar tu letanía. A mí, a mí que me paso todo el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Porque sabes, mi negra, los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ah, cuando venga tu padre. Porque yo no quiero encontrar culpables. Yo quiero encontrar alegría en casa. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que mi padre siempre lo miraba como un verdugo. Recuerdo. Sí, recuerdo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. En lugar de darle una caricia o hablarle como a un amigo, yo lo miraba confundido, presintiendo una paliza. Y el pobre, ay, mi viejo, que me entendía. Sacudía la cabeza. Escuchaba con tristeza lo que mi madre le decía. Y que él, él de sobra ya sabía. Que con este no se puede. Que me pinta las paredes. Que trajo las ulas rotas. Que trajo los zapatos sucios. Que la calle. Que juega con la pelota. Que me saca canas verdes. Ah, mi padre. Se iba a la cama sin cenar. Aburrido y desconsolado. Mi madre me consolaba y yo... Yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar. Cansado. Y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre. Porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre viviera. Que recién lo comprendí. Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería. Sí, mi negra. ¿Por qué nunca me dijo que me amaba? Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo. Porque me miraba frío el primer pantalón largo. Y sé... Y sé que hasta me habría besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo. ¿Por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo? Y ofrecerte mi cariño a todas horas. Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón. Porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no me daba cuenta que eras puro corazón. Déjame. Déjame, negra. Deja que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin. Veamos. Veamos qué hacen nuestros futuros señores. Nuestros futuros hijos. Mira. Mira esos pantalones sucios. Rotos. Tápale un poquito aquí. Sí. Ya sé. No me lo digas. Hoy se fue a la calle. Jugó con sus amigos. Se enlodó. Rompió el pantalón. Pero vamos, negra. Acuéstate, rezongona. Acuéstate, viejita. Que mañana. Mañana será otro día. No me lo digas. No me lo digas. Gracias.